Ahora es el momento de conocer a Martín Bruno. Tiene 30 años, vive en La Matanza y viene acompañado por las tres mujeres de su vida. Su mamá, su novia brasilera y su simpática abuela. La persona que más me apoya es mi novia realmente. ¿Hace cuánto tiempo ya en Argentina? Cinco años. Cinco años. ¿Y cómo te conquistó? ¿Con la música? No, yo no sabía. No sabías. No sabía que cantaba. Si se hizo el calladito. Ah, el calladito. Y acá, ¿quiénes van a ser de las tres mujeres? ¿Quién va a ser las más nerviosas? Yo creo que por acá. La brasileña. Se me va a poner a bailar y todo eso. De última hacemos unos pasos de baile brasileño. Mirá, estamos esperando para sacar un poco la energía. Te tomo la palabra. Mirá que me voy a poner a bailar tú un poco. Listo. Muy ansioso, con muchas ganas de cantar. La verdad que quiero ir a romperla, como quien dice. ¿Ayudará la cábala de su novia a que Martín logre impactar a algún coach? Llegó el momento, ¿eh? Habíamos quedado un paso brasileño para la suerte. A ver, vamos. Ahí está. Vamos, Vale. Muy bien. Para la suerte, para la suerte. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está la mamá, la abuela? Bien, bien. Con fe. Sí, con fe. Ahí llegó, ahí entró. Esa mujer me está matando, me ha despeinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. Vamos, vamos. ¡Abre ese botón! Esta vez dime mi amor, por favor, y que dolor nos quedó. No, 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 no. A ver, a ver, mis amas, dime mi amor, cuánto amor, y qué dolor nos quedó Corazón espinal, cómo duele, me duele mamá, ah, cómo se duele el amor Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Martín, Martín Bruno Martín Bruno, bienvenido Muchas gracias Debo agradecerte porque este ritmo, por supuesto que yo vengo del Caribe y me mueve mucho. Pero es que aparte de eso, cantas bien. Tu voz es aguda, es tenor. Y a lo que hiciste, a mí me pareció que lo hiciste muy bien. Por eso me di vuelta y por eso te digo que aquí tienes varias opciones. Pero te quiero decir que la mía es la mejor. La mía es la mejor porque domino ese tipo de ritmo. Porque vengo del Caribe y porque traigo un poco de sol, eso es todo. O sea que bienvenido a mi equipo, hermano querido. Gracias. ¿Cómo están, loco? Bien, vos. Bien, muy bien, muy bien. La verdad que lo hiciste muy bien. La verdad que le pusiste toda la onda. Coincido con el Puma, con el Capitán, a pesar de que no me gustó cómo terminó su discurso. Qué feo eso. Sí, estuvo muy mal, ¿eh? Yo soy un poco resenuoso con el Capitán, pero tengo que decirle... Muy instapeleador el Capitán. No, no gustó, no sé qué vino. No sé. Bueno, quiero decir que coincido con el Capitán del ritmo también, ¿no? Que nos trajiste algo para refrescarnos un poco, nos vino muy bien. Me encantó la onda que le pusiste, me pareció... O sea, me di vuelta y para mí sumó más todavía. O sea, al verte sumó más. Además de... Te invito a formar parte de mi equipo. Acá hay mucha pasión, acá hay muchas ganas, mucho escenario. Sobre todo mucha diversión, porque de eso se trata también la música, de poder divertirse y de poder disfrutarlo para que el resto también lo disfrute. Porque si uno no le está pasando bien, la gente eso lo ve, lo siente. Así que bueno, Martín, por favor, no le hagas caso al Capitán. Difícil, difícil. No escuches a los que vienen ahora. No, 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 no. Y bueno, la cosa empezó así, seguir así. Somos los últimos. Te invito a formar parte de mi equipo. Te juro que la vamos a pasar bárbaro y además vamos a ganar. Bien. Dejala, dejala. No, ¿cómo dejala? No, no, está bien. No me dejes. Bueno, Martín, estuvo buenísimo. A mí me encantó que lo cantaste como muy distendido, como sin depositar tanto. Tenés mucha onda. Me di vuelta y tu look me encanta también. Y bueno, tenés una decisión sumamente complicada. No, ni tanto, ni tanto. Es bastante sencillo. O sea, el dueño de los ritmos caribeños. Yo creo que con nosotros, si te venís con Miranda, vamos a trabajar realmente muy fuerte. A mí me pasó lo mismo que dijo Sole. Cuando me di vuelta me emocioné más todavía. Lo que escuchábamos, la verdad que nos gustaba mucho. Tenés la voz súper bien colocada y cuando vas arriba lo haces con una liviandad que emociona, que me gusta escucharlo. Es el tipo de cantantes que a mí me gustan. Así que ya quisiéramos que estés en nuestro equipo. En el de Miranda. Queremos tu voz. We want your voice. Elio, por favor, Martín. Muy difícil la situación, la verdad. Es impensado elegir. Dale, dale, dale. Frente a tanto profesionalismo. No sé qué elegir, la verdad. Por favor, Martín. Creo que me voy a ir con... Creo que hoy... Veo... ¿Qué? No me gustas esto, no me gustas esto. Voy a elegir la trayectoria, así que voy a elegir el... Hermano querido, bienvenido a este equipo ganador. Le deseo mucha suerte y vamos a hacer grandes cosas. ¿Ok? ¿Estás bien? Bienvenido, hermano querido. Muy bien. Esta trayectoria, ¿no? Lo quisiera decir. ¿Está bien en entre línea, Capitán? Ya van a venir con el caballo cansado. ¿Estás lista para recibirlo? Sí. Bien, mami, bien, mami, bien. Bien, mami, bien, mami, bien. Bien, mami, bien, mami, bien. Muy bien. Cuánta emoción, mi amor. Para beneficio, vale, beneficio, vale. El fútbol. El fútbol. Por la abuela elegimos por la abuela, la abuela enamorada de Pumas. Vos tenías amor por el Pumas, vas a poder conocerlo. Lo conozco, nos fui a ver a mi rapano. Hace mucho tiempo. Bueno, ahora lo vas a conocer en persona porque va a ser acá el coche de tu nieto. Te cuento que tenemos una nueva cábala, que es, venga acá, voy a mostrarle la cábala, antes de que vos cantes. Vamos, 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 paso de baile, así que hicimos paso de baile y funcionó. Así quedó, además quedó como cábala. Bueno, felicitaciones, bienvenida.